Este año voy a tomar mis resoluciones de año nuevo muy en serio. Voy a tratar cosas nuevas, voy a comer más saludable, voy a querer más a mi suegra y voy a ser más inteligente con mi dinero. ¡Esto es fácil con Carson Nissan! Porque puedes ahorrar arrendando un nuevo 2019 Nissan Sentra S por 99 dólares al mes más impuestos. Dale a Carson Nissan la oportunidad y bailando estarás de felicidad. Presiona el botón de abajo para más información. ¡Gracias!